Otra vez No sé si ahora estás con alguien más Pero me conoces bien Que yo nunca me voy a dar por vencido Y de ayer estoy esperando Por si te dan ganas de verme En la esquina del callejón Sentado frente a la puerta No importa si llueve Con tal de que te aparezca Ay, me muero por verte llegar Y tus labios volver a besar Recordarás Que a pesar de sentir el miedo Fue mágico Es el beso la primera vez No pude ocultar Las lágrimas de la emoción Lo afortunado que fui Por eso nunca me voy a dar por vencido Y de ayer estoy esperando Y de ayer estoy esperando Por si te dan ganas de verme En la esquina del callejón En la esquina del callejón Sentado frente a la puerta No importa si llueve Con tal de que te aparezcas Ay, me muero por vencido Y tus labios volver a besar Con tal de que te aparezca La lluvia cae Y a veces me parece verte Sospecho que Sospecho que Tal vez me estoy volviendo loco Y de ayer estoy esperando Por si te dan ganas de verme En la esquina del callejón En la esquina del callejón Sentado frente a la puerta No importa si llueve Con tal de que te aparezcas Ay, me muero por verte llegar Y tus labios volver a besar Casi estoy seguro Tal vez me estoy volviendo loco